Mentor 365, no busques generar millones con tu empresa. Comenzamos. Supongo que estarás harto de escuchar cursos de negocios, gurús, gente que te dice que crear un negocio es súper fácil, que crear un negocio es lo más fácil que hay, que cualquier persona puede hacerlo. Eso no es cierto. Hay que ser honestos. No es cierto. Yo llevo ahora 14 años emprendiendo, 14 años y antes más años todavía trabajando y no es fácil. Y hay muchas veces que fracasas y hay muchas veces que aprendes porque te metes en un nicho de mercado nuevo y no lo conoces, no lo dominas, no sabes nada de eso y entonces pagas el pato. Tienes una curva de aprendizaje muy grande hasta que aprendes un poco de que va a ese nicho de mercado y luego te das cuenta de que el mercado está muy competido, de que el mercado es muy grande. Entonces, el problema de crear empresas o el problema de emprender muchas veces es un problema de esa combinatoria, de la curva de aprendizaje que necesitas para aprender de tu nicho de mercado, pero luego también de la competencia misma y del hecho de que es un mercado grande y competido. Lo que te propongo es lo siguiente. Lo que te propongo es que si quieres emprender, en vez de apuntar a ganar millones, en vez de apuntar a crear una gran, grandiosa empresa, ¿por qué no apuntar a crear una empresa más pequeña? ¿Por qué no apuntar, en vez de ganar millones, a tener un ingreso justo? El que tú consideres justo pero sin ser millonario. No pretendamos crear Instagram, no pretendamos crear Twitter. Pretendamos crear una empresa que sea en un nicho de mercado mucho más pequeño. Estamos hablando de que muchas veces la curva de aprendizaje nos pone en desventaja y eso nos obliga a competir en un mercado, como decíamos, muy grande y competido. Vamos a buscar un nicho de mercado, vamos a buscar un mercado mucho más pequeño en el que los ingresos a lo mejor no sean tan locos, tan grandes, pero que sea mucho más fácil posicionarse y en el que la curva de aprendizaje no sea tan penalizante como en un mercado súper grande y competido. Entonces, tarea del día, hoy que estamos aquí en Tula con estos gigantes, toltecas, por cierto, la tarea del día sería la siguiente. Ponte a trabajar en detectar un nicho de mercado mucho más pequeño e intenta crear una empresa que no gane millones, pero que gane un ingreso que pueda ser justo y necesario para ti y que eso te permita empezar a crecer, empezar a aprender en ese nicho de mercado y entonces sí, quizás la segunda empresa que crees en ese nicho de mercado a lo mejor incluso te va a salir muchísimo mejor, pero entonces ya esa curva de aprendizaje de aprender cómo funciona ese nicho de mercado ya no la vas a tener y bueno, a lo mejor no perdiste dinero y ganaste mucha experiencia. Es mi consejo, de verdad que te lo digo, intenta no crear, muchas veces nos centramos en crear la gran idea que vaya a cambiar el mundo y eso hace que no pasemos a la acción, que no pongamos en práctica lo que podríamos estar haciendo. Si ese es tu caso, entonces lo que te aconsejo es que busques ese nicho de mercado, ese pequeño nicho de mercado en el que no vas a ganar millones quizás, pero en el que va a ser más fácil aprender. Aprender la curva de aprendizaje va a ser más fácil y posicionarte incluso también va a ser lodo. ¿Por qué no? Esto es Mentor365, todos los días del año, donde quiera que nos encontremos, acompañándote, haciéndote pensar con una idea para tu crecimiento personal y profesional. Espero que te haya gustado la de hoy, espero que la pongas en práctica y que muchas veces nos quitemos esas ideas no tan locas. Está bien, se vale soñar, es válido soñar, pero es mucho más fácil arrancar con un nicho de mercado más pequeño. Ojalá y lo hagas y recuerda, déjanos 5 estrellas en iTunes, déjanos un buen comentario en iTunes para que la gente se entere de que existimos y que comparta este contenido con más gente. Y luego en YouTube, suscríbete al canal aquí abajo, déjanos comentarios, déjanos información que nos haga saber si te interesa, si lo has puesto en práctica, si esto te ha hecho pensar en algo y con gusto lo seguiremos comentando y que la conversación continúe. Un abrazo de Luis Ramos, nos vemos mañana aquí mismo a la misma hora en Mentor365. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.